Hola, bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos, estamos en Roblox y el día de hoy jugaremos un nuevo juego de terror que está dando que hablar Y es que se parece un montón a Garten of Bam Bam, pero en Roblox, chicos, estamos hablando nada más y nada menos que de Pom Pom Donde hay un monstruo rojo que se parece muchísimo a Jumbo Josh Así que, chicos, si quieren ver de qué trata este juego y a ver si te gusta y te animas a jugarlo, abajo en la descripción te dejaré el juego Así que, chicos, píjate un pedazo de like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena ¡Comencemos! Te has quedado dormido en el palacio de Pom Pom, pasada la medianoche, una voz útil te ayuda a salir ¡Dios mío santo, vamos a jugarlo ya! Ok, chicos, aquí está el juego Pom Pom Dice que se parece un montón a Garten of Bam Bam Ok, por los dibujos veo que sí Así que, bueno, vamos a darle a jugar ¡Tengo miedo, chicos! Ok, jugamos y... ¿Qué es esto? Ok, chicos, oh, es en tercera persona Lo primero que vemos es... ¡Ay! ¡Unos lindos gatitos! ¡Unos gatos! O sea, y miren este gato con un gorrito del Minion Si te gustan los gatos, pégate un like en 3, 2, 1 Ok, chicos, vamos a seguir, vamos a seguir ya Seriedad Ok, ¿qué es esto? Ok, aquí están los creadores de... Ok, aquí están los creadores de Pom Pom Se llama Swift Deluxe Ok, creador de juego y actor de la voz Fox J Ok, vean, vean Ok, vamos a seguir viendo Aquí tenemos de un jugador, de dos jugadores, de tres jugadores Ok, voy a entrar primero a un jugador Entramos ¡Y nos vamos! Teletransportándose Y ya nos hemos ganado un emblema Luz de linterna F Y el móvil, el botón Estás encerrado en el palacio de Pom Pom Más allá de la medianoche Necesitas encontrar una salida ¡Ay! Pom Pom ¡Pom Pom! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto, chicos? Esto es Garten of Pom Pom ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Hay una voz que me está diciendo algo, pero en inglés Ok, vemos aquí a los personajes que todavía no me sé los nombres Y no podemos saltar, chicos No podemos saltar ¿Por qué mi cara se ve tan... tan pixeleada? No sé Ok, vamos a ver Aquí está un personaje amarillo Uno marroncito Uno que es un ojo y vuela Eh... Este se parece a Grimm Y este de un ojo no sé quién es Creo que ese es Pom Pom, ¿no? Sí, este es Pom Pom, vean Están en las paredes Dice, Pom Pom dice Comer mucha comida es bueno Algo así dice, ¿no? Ok, vamos a ver Esta es la sala como de... de comida Y este se llama Arnold Ok, Arnold Arnold dice ¡Comer, comer, comer, comer! ¡Este es mi juego, chicos! ¡Es un juego perfecto! ¡Es para comer! Y dice El palacio de Pom Poms Ok, ¿qué es esto? Eh... La zona creativa Aquí van los zapatos ¿Y qué es esto? ¿Qué tenemos? ¡Uh, miren! Una palanca Hay una palanca aquí Vamos a ver qué necesitamos hacer con esta palanca Ok, hay una palanca Se abrió algo, se abrió algo Ok, vamos a ver qué se abrió No sé qué se abrió, chicos ¡Uh! Se abrió esta puerta Ok, se abrió esa puerta ¿Y qué tenemos que hacer acá? ¡Oh, vean! Con la F prendemos la linterna ¿Pero qué es esto? ¿Y la linterna dónde está? Mis manos no están La linterna somos nosotros ¡Somos la luz! Ok, vamos a ver Ok, necesitamos creo que aquí en primera persona Ok, ¿qué es esto? ¡Ay, qué miedo! Eh, tengo miedo, chicos Algo aquí no está ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me voy a acercar ahora No me voy a acercar ahora Ok, creo que la salida Ok, vamos a ver por aquí Ok, por aquí sabemos que... ¡Ay! ¡Uy! Perfecto Estamos en la ventilación Ok, aquí hay una salida Salimos acá Y aquí está la otra palanca Ok, tocamos esta palanca Y ahora tenemos que seguir Ok, ahora lo que voy a hacer es ver ¿Quién era ese monstruico? Está aquí Ok, vamos a ver ¿Nos acercamos? Uy, ¿qué es? ¿Una caja? ¿Es una caja? Vamos a ver ¿Nos vas a acercar más? ¡Se movió, se movió! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿A dónde se fue? ¡Oye! ¿A dónde se fue? Se llama... Ok, me gustan las cajas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Era una cajita pequeñita ¿Ustedes la vieron? Ok, vamos a escapar de aquí Vamos a salir de aquí Creo que el camino era por acá Sí, chicos, exactamente El camino era por acá Y creo que hemos abierto Otra puerta ¡Por Dios! Ya nos echaron El primer susto Ok, el que nos salió Es este personaje Que está aquí Todavía no sabemos El nombre Pero es una caja Ok, es una caja Oh, entramos a este cuarto Que abrimos Hay una escalera Ok, eh, ¿cómo abrimos? Ok Oh, con la letra Con el número uno Ponemos las escaleras ¿Y cómo la agarramos de nuevo? Ah, ok, con el clip Ok, perfecto Vamos a ver ahora ¿Qué tenemos que hacer? Oh, tenemos que presionar El botón rojo aquí Aquí no hay drum Sino que hay escalera Hay que poner... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cayó esto en la cabeza! ¡Por Dios! Hay que ponerla aquí ¿Qué? La pusimos ahí Subimos Y tocamos esto aquí, ¿no? ¡Lo tocamos! ¡Ay! ¡Se abrió esto! ¡Se abrió esto! Ahora entramos ¡Ay! ¡Ay! ¿Vieron eso? ¡Ay! Creo que era Arnold Creo que era Arnold Hay unas voces que me están hablando Pero ¿qué tenemos que hacer? No lo sé Este se llama Bloop, ¿no? Dice, realmente me gusta el... Realmente me gusta este... Este es el más irónico Es color verde, dice Se llama Bloop Dice, realmente me gusta el rojo No quiere... No quiere ser... No quiere ser verde Quiere ser rojo Ok, vamos a ver Aquí creo que tenemos que subir con la escalera Ok, la agarramos La escalera la volvemos a colocar acá ¡Ay! ¡Me va a caer! ¡Ay! ¡Mi escalera, por Dios! Ok, tenemos que poner la escalera como por aquí, ¿no? Subimos Volvemos a agarrar la escalera Y la colocamos ¡Ay, no! ¡Mi escalerita! Colocamos por aquí Y, oh, aquí está la palanca Vean, aquí está la palanca Tocamos la palanca ¿Qué abrimos? ¿Qué abrimos? ¿Será esta puerta que se abrió? Una puerta ¡Oh! Dice, Bliss Park ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un ojo Vean este ojo ¡Qué horrible! ¿Qué tenemos que...? ¡Ay! Se prendió la luz ¿Qué es esto? Hay muchos ojos Ok, tenemos que subir por acá Subimos ¿Y qué hay que hacer ahora? Ok, allá está la otra palanca ¡Véanla allá! Creo que tenemos que utilizar La escalera La mejor forma de utilizar La escalera se me fue, chicos La mejor forma de utilizar la escalera Es en primera persona para mí Entonces, lo que vamos a hacer Es subir nuevamente por aquí Y vamos a colocar la escalera aquí La empujamos ¡Oh, perfecto! Ok, agarramos la escalera de nuevo La traemos acá La empujamos con un golpe ¡Oh, épico! Agarramos la escalera Nos vamos un poquito atrás Ok, la empujamos ¡Empújala, empújala! Ok, perfecto Ahora acá La empujamos Pero, por Dios ¡Uy! Casi, casi que no lo puedo hacer La empujamos acá ¡Empújala, empújala, empújala, amigo! Bueno, no la empujes, pues ¡No! ¡Mi escalerita! Creo que podemos agarrar atajos, ¿no? Con esta escalera Agarramos aquí Agarramos por acá Aquí, subimos aquí Y yo creo que ya, ¿no? Agarramos nuestra escalerita Ok, chicos Ya estamos a punto de llegar Pero de verdad que sí está difícil Ok, subimos acá ¡No! ¡Mi escalera está ahí arriba! Ok, chicos Después de una larga jornada Ya lo logramos Y ahora hay que venirnos a esta plataforma Hay que hacerlo justo a tiempo Vamos a hacer Uno, dos, tres ¡No! ¡A las dos, a las tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, chicos! ¡Casi no lo logramos! Ok, ahora está aquí esta palanca ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Miren el ojo! ¡Miren el ojo! ¡Ay, ay, corre, corre, corre! ¡Que se abrió! ¿Vieron el ojo? Algo está sonando, chicos ¡Hay que correr, hay que correr! ¡Ay, ay, ay! ¡Se abrió esta puerta de acá! Ok, se abrió esta puerta de acá Necesitamos irnos ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es como la sala de Arnold, ¿no? Cargando el mapa Y estamos en un lugar extraño Ok, ¿qué es todo esto? Ok, otra vez tenemos que usar la escalera ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ese es Arnold! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo Arnold! Ok, ok Ok, colócala aquí Colócala Arnold va subiendo, chicos Arnold va subiendo Tengo miedo Ok, nos venimos acá Creo que podemos caminar por aquí Perfecto Subimos aquí ¡Ay, ay, ay! Miren a Arnold Está subiendo ¡Ay! ¡Va a comernos! ¡Va a comer! Hay que colocar las escaleras ¡Ay, Dios mío! Está subiendo Arnold Está subiendo Subimos, subimos acá Vamos, seguimos subiendo ¡Amigo! ¡Se me quedó la... ¡Se me quedó aquí! ¡Se me quedó aquí! Vamos a ver ¿Qué nos hace Arnold? Vamos a lanzar ¡1, 2, 3! ¡Ay, ay! Vean, vean ¡Oh! ¡Nos comió! ¡Nos comió Arnold! Aquí estamos en un cuarto Que no sé qué es ¿Será que tenemos que devolvernos? No lo sé Ok, creo que sí pasamos el nivel ¿No? Pasamos el nivel Ok, ok Creo que bugeamos esto ¡Lo bugeamos! Ok, dice No los despiertes Aquí no despierto ¡Uy, Dios mío! Hay muchas cajas aquí Necesitamos colocar esto acá Y si se despiertan ¿Qué pasa? Le pegamos aquí ¡Ay, ay, ay! Esto se va a caer Está sonando así como una música De, de, de cuna Ok, colocamos esto Pateamos aquí Están durmiendo las cajitas, chicos Están durmiendo las cajitas ¿Ya nos venimos acá? Ok, nos sentamos aquí ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Ok, ¿a dónde vamos? ¡Ah, esta es la caja de música! ¿Será que podemos subirnos aquí? La caja de música Pero ¿Para qué será esta caja de música? No lo sé La estoy tocando Pero no hace nada Así que bueno Nos vamos por aquí Y creo que se abrió otra puerta Se abrió otra puerta Ay, espero no poder No despertarlos No lo despertamos Así que nos vamos a ir Hacia otro lugar Hay muchas cajas por acá Y vamos a ver qué sucede Ok ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto me asustó Esto me asustó de verdad Ok, ahora vamos a tocar un botón Tocamos un botón Se abre una puerta Y, ¿y qué? Ah, ¿nos estamos devolviendo? Nos estamos devolviendo Y dice Entra al cuarto de fiesta ¿Al cuarto de fiesta? Ay, no Ay, no ¡Vamos por una rumba! Ok, chicos Estamos en el cuarto de fiesta Y vemos muchos globos Vemos algunos globos Y... ¿Será que tenemos que agarrar estos globos? No sé ¿Hola? Estamos bajando Algo está subiendo No sé qué está pasando Algo está pasando Algo está pasando Creo que nosotros estamos bajando Creo ¿Qué es esto? ¿Una plataforma? ¿Una plataforma como la de Garden of Bambam? Ok, estamos en la plataforma ¡Ay, me morí! Ok, chicos Ya estamos en la plataforma Y creo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Unos dientes? ¿Unos ojos? ¿Qué es esto? Ay, tengo miedo Tengo miedo ¿Qué es esto, chicos? No, nada Ay, ahí está sonando como una alarma ¿Qué es esto? ¿Yumoyosh? ¿Yumoyosh? ¡Oh, no! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Qué es eso? Fin de la parte 1, chicos Pero esto es Esto es Garting of Bambam Pero en Roblox, chicos Pero se llama Popom Y bueno, miradito ¿Vol tener hasta aquí el video? Y espero que te haya gustado, chicos Déjame saber en los comentarios ¿Qué te parece? Y si te gustaría que hiciera Momentos divertidos de este video Así que, chicos ¡Chaito, chaito! ¡Chaito! ¡Chaito!